... Sí, es importante, antes de finalizar el año 2020... ...también era un compromiso que habíamos hablado con las entidades culturales... ...un momento de parón cultural, donde es el sector... ...bueno, en este caso hablamos de colectivos culturales... ...pero la gente que vive del mundo profesional... ...de la cultura, las productoras, los distintos colectivos culturales... ...lo están pasando muy mal, ha sido probablemente uno de los sectores... ...que por cierto, se nombran pocos, pero es de los sectores que lo están pasando muy mal... ...porque la actividad cultural en este 2020 prácticamente ha sido cero... ...debido a la pandemia, debido al COVID y a muchas circunstancias... ...que han pasado en este 2020. Nosotros, a pesar de ese parón cultural en lo que se refiere a nuestra gente... ...de San Juan de la Rambla, los distintos colectivos culturales... ...nos comprometimos a participar como todos los años... ...independientemente de que no haya habido actividad cultural... ...sino puntualmente algunas cosas, pero no ha habido... ...pues seguir participando por igual en las distintas subvenciones... ...que todos los años hacemos partícipes... ...hacemos llegar a las entidades culturales. Hemos tenido que esperar hasta final de año porque hemos tenido distintos problemas... ...sobre todo, pues, bueno, ya lo saben, ¿no? ...los aconteceres de aquí en el municipio... ...y también para dar ese enfoque de cómo trabajar las subvenciones... ...para los colectivos, para que se sientan incluso apoyados... ...por parte del ayuntamiento, a esperas de que venga un... ...que vendrán en breve, probablemente tiempos mejores... ...para la actividad cultural, pues, cerrando justo el año... ...hemos podido cumplir con lo que habíamos dicho de... ...en este caso son 25.000 euros, para algunas entidades eso será poco dinero... ...pero evidentemente tengan y entiendan ustedes que para una entidad como la nuestra... ...es un esfuerzo importante. Los colectivos están agradecidos, lo hemos visto en estos últimos días... ...y también quisiera destacar que hay colectivos culturales... ...no sin también con los que hayan recibido la subvención... ...que debido a la parada cultural han decidido que la subvención que ellos tienen... ...ya lo, incluso lo hicimos en distintas notas de prensa... ...sobre todo fue en el verano... ...que las destinaron o quisieron que fueran destinadas a acciones sociales... ...a que el programa como La Colmena, pues también aprovecho... ...ya que estamos en esta entrevista, pues, agradecer a esos colectivos culturales... ...y por supuesto también a los que han participado de otra manera... ...el esfuerzo que han hecho para también participar de una manera u otra... ...en lo que nos ha preocupado a todos durante el año 2020... ...y ellos han querido dedicar sus recursos a que se destinaran a la acción social... ...y en lo que estamos hablando, pues sí, hemos cumplido... ...hay colectivos que necesitan sí o sí esta subvención... ...porque tienen muchísimos gastos, como son las bandas, por ejemplo... ...y debido a las no actuaciones, a prácticamente nada... ...pues digamos que esta pequeña ayuda o gran ayuda les va a resolver... ...temas económicos que tenían pendientes desde ese 2020... ...bueno, las ayudas han salido gracias a un enorme trabajo y esfuerzo... ...que se ha hecho en conjunto con distintas áreas... ...como el área de Hacienda y de Cultura... ...las subvenciones tienen un recorrido administrativo... ...y como bien has dicho con esa palabra... ...pero ya están ingresadas, que es lo importante... ...ya las tienen en sus cuentas y así ya pueden ellos cubrir... ...su tema económico, en referente al 2020... ...también ya hemos comenzado a trabajar... ...para no dilatar hasta final de año, como nos ha pasado con el 2020... ...las subvenciones de 2021, que ya vamos a... ...ya, ya, ya se están trabajando para cuanto antes... ...también poder tenerlas a las distintas entidades... ...colectivos culturales.